hola muy buenas qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente ya estamos aquí otra vez en overwatch bueno ya sabéis que estamos en overwatch también lo dice el nombre del canal gente he cambiado el nombre del canal he puesto nueva intro he puesto cositas nuevas que estoy dándole caña a este canal sabéis que este es el canal secundario el canal principal también tiene algo de overwatch pero aquí es menos el domingo es todos los días algo de overwatch me lo he puesto como reto y me lo he puesto para en fin para hacerlo que este canal va a ser de overwatch y en el canal principal sí que voy a hacerlo pero voy a hacerlo a dos vídeos partida que no suba aquí la subiré allí así que ahí habrá dos vídeos de overwatch aquí solamente uno y darles gracias que ya estamos aquí en la buena llegan próximos a 500 acabamos de pasar los 400 da muchísimas muchísimas gracias por el apoyo de verdad y los consejos los consejos porque es que gente de verdad me decís muchos consejos lo que sí que voy a hacer esta partida vamos a ver gente hay muchísimos héroes no sé si lo he dicho en algún vídeo pero aquí hay muchos héroes mientras se carga la partida rápida hay bueno se me ha ido habéis visto los héroes vale pues de todos los héroes quiero tener por lo menos un vídeo así que le toca a baptiste en el día de hoy gente y creo que es una partida comenzada exactamente ok porque la gente se sale porque la gente no no digamos que se espera si pierdes una partida pues bueno es mala suerte pero no what's the fuck vale perdón disculpad esta partida no exageraban con ella esta partida está un poco está todos desperdigaos está todo la siento perdida asiento perdida ahí está pero qué pasa jolín tienen un agüido y encima como está apuntando yo no sé cómo hablar huido de verdad a ver para ser una huido tienes que tener mucha paciencia eso ya te lo digo pero es que gente comparada con mi huido vamos a ver yo no es que sea de las bueno no soy ni al mejor ni de coña no lo soy vale quiero quitar esto vale baptiste me gusta mucho vale gente me gusta muchísimo pero nunca lo he llegado a jugar aquí en partidas vamos a ver que es mi compañero what estamos muy desperdigados gente hay veces que es mejor ir juntos para que en cada uno vaya con uno porque es que si con un enemigo porque si no fatal mira esto es haber visto lo que ha pasado venga ahí madre mía madre mía me lo ha dado pero me ha dado fuerte bueno pues gente vamos a salir de esta partida es que ni siquiera hemos nos ha dado tiempo a jugar me gustan las skins vale gente bueno vamos a darle un momentito ahí haberme haber dicho también algunos de que queréis jugar conmigo a ver esperad un segundo vamos vamos por partes tengo de aquí de tanque me falta don fish reinar winson la bola el break el working ball y de aquí de apoyo me falta bridget creo y bueno estos tres primeros anna baptiste y bridget creo recordar no lo sé vamos a ver ah bueno por cierto sí que tengo la skin y ahora tengo esta skin esta de la normal pero yo tengo esta me gusta bastante así que vamos a coger esa a ver me habéis dicho que queréis jugar conmigo yo jugaré esta semana habré empezado los directos otra vez gente en la plataforma morada y nada y dejarme un poquito que me hice dejarme un poco que lo haga y es que no sé gente hay gente tengo gente tanto de españa yo soy de españa pero también hay gente de por ejemplo méxico de estados unidos que se que hablan español porque me lo decís pero claro yo no sé sabéis si todas las cuentas de overwatch porque yo tengo solamente una cuenta vale tengo el correo y tengo esta cuenta pero claro si yo tengo como tengo la de europa si me tendré que poner por ejemplo si sois ahí vamos a ver no te vayas compañero vale estáis mejor ah vale que somos nosotros no sé por qué me creía que era que era el enemigo no lo sé no lo sé vale dónde está mi gente que nada que te estoy curando jolín cuando se van así pasa eso me da mucha rabia combatista me gusta bastante eh vale y tú corres mucho eh el tracer what no me digas que están trolleando la partida ahora me perteneces hola dónde está a mí me están trolleando míralo lo voy a voy a voy aquí este está trolleando pero muchísimo ahí va es que me está yo tenía que hacer esto lo siento estaba trolleando sigue 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 venga sigue esto ven aquí ven aquí ala se me fastidia qué es esta partida qué es esta partida gente están trolleando voy a subir esto como la partida más troll lo sabéis no están trolleando vale fallao están trolleando gente oye la asquerosa esta oye no te ha llegado vale venga a ver qué partida más troll qué troll ahora si queréis este está más troll del equipo contrario vale fallao pero qué partida más troll no es suficiente pero por favor esta partida ha sido súper trolling la voy a subir simplemente para que veáis la gente trolleando es que no me no sé ni cuánto llevo de grabado pero esta partida a lo mejor la suba hasta sola no lo sé depende de cómo vaya esta pero por favor cómo pueden estar trolleando la gente de esta manera a ver que si estás jugando estás jugando no estás trolleando bueno pues a ver os voy a desafiar no era perfil social bueno por lo dicho gente yo quiero vale no me ha hecho ninguno yo quiero pues aquí si me gusta más que veamos a todos yo quiero jugar con vosotros pero claro tengo que ver bien porque si yo tengo solamente la de Europa creo que no puedo jugar con la gente por ejemplo de Estados Unidos no puedo jugar con vosotros si ese es el caso claro me tendría que crear otra cuenta pero claro es que eso lo tengo que mirar si vosotros lo sabéis mejor os estaría bastante agradecida porque porque es que no lo sé seguro así que a ver qué tal a ver cómo me lo manejo yo venga yo quiero Baptiste va venga muchachete el hecho es que me gusta bastante también creo que es uno de los mejores también que hay a la hora de apoyo yo de hecho os cuento una yo yo me ponía con él a ver mirar el gesto yo me ponía con él y yo gente tiraba la la tiraba me voy para acá jajajajaja jajajajaja hola el señor Medu Eli aquí me duele aquí no me digas dónde voy a sanarte que fuerte ahí está no vamos a enseñarnos porque si no son capaces de de cambiar el personaje que lleven y no es cuestión ahora después apareceremos gente de hecho resuelto me gusta mucho el skin de éstas si me traen que lo sepais titirititititititititititititititititititititititititititititititititititité ititititititititititit rah 건hen a mi parecer es ágil, vale ee 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 vale curamos curamos ok ee 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 quería dar la mayúscula gente vale curamos curamos ahí estamos epa este se nos ha aparecido aquí la widow porque ha aparecido what epa 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 viene por aquí viene por aquí vale te protejo te protejo te protejo te protejo venga campo de inmortalidad ahí ahí vale 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 uno por aquí uno por aquí vale vale te protejo te protejo muy bien muy buena ahí alguien tenía que manteneros con vida gente ahí venga ahí ok va a amar bastante bien eh epa 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 el genji oye me gusta mucho el genji vale venga ahí está venga 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 ahí está va ahí está va ahí está oye yo no sé por nada pero creo que les estoy dando muchísimo mejor que ah se ha ido para atrás no pasa nada vale vale a ver necesitan de mi por aquí ahí vale no podemos por aquí este epa epa chuchuchu hay ahí muy bien muy bien muy bien vale vale epa epa que viene por aquí que viene por aquí Ahí, venga Ahí, 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 ahí Curamos, gente Ahí Vale 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 Epa, epa Este Vale Epa, a ver, ponemos aquí No, 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 no Ala, no he podido, gente, no he podido 4 y 6 asistencias Vale, no está mal No está mal, están bastante bien Menos mal, alguien no Esta partida, vamos bastante bien Vamos a ver Qué tal las cosas, vamos Vale, está avanzando, no tenemos que dejar que avance Necesito selección Ah, vale, necesito No, pero yo quería decir que Que aquí estoy Vale ¿Estáis mejor todos? Venga, va Ahí estáis Uy, el breaking ball este Lo he dicho, eh Vale, necesito Aquí Uy, la bola, eh Que posaquillo Me está dando la bola La odio la bola Lo siento Han cogido ya Marcha, gente Y sin embargo Es que me gusta Pero Es que es un personaje Que va Muy rotando Y yo no lo controlo No lo controlo Y me marea la bola Oye Olé por los que llevan A nuestro querido hámster Pero es que Yo no puedo Ahí va Me he equivocado De lado Me he equivocado Estaba yo sola No, pero si mi equipo está ahí Toma Es que Guau Vale Vale Es que realmente La bola Si sabes llevarla Es buena, eh Gente Es que Ahí Vale Vale Ahí Esto es de enemigo Gente Uy, la bola Estás tocando Lo que no tengo No puedo Jolín Cuesta mucho Vale Un momento Me va a servir Este de apoyo Uy La bola La bola La bola Está aquí detrás Vale Uy, la bola Por favor Acabar con la bola La bola Con la bola Por favor La bola La bola Tenemos esto, eh Tenemos la La ulti What? Termina en el último momento Me cachis Me cachis Gracias 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 Uy, la bola Que pesa Que es la bola Pero ¿Dónde está el coche? El coche está aquí Lo hemos dejado No puedo No puedo Ahí Ahí Venga Vale Aquí Vale Ahí estamos Vamos protegiendo Gente No 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 Me voy a quedar Congelada Me cachis No Pero digo yo ¿Quién nos la ha hecho? Pero si no Ah Me cachis Están avanzando Gente A ver Habrá aparecido A este A este Del vídeo Habrá aparecido Epa Bueno Le he dado Le he dado Le he dado Uy La bola La bola What? Por cierto Habrá aparecido Un personaje De Overwood Que lo habré puesto A ver Gente ¿Quién me decís? ¿Quién es? El primer comentario Que lo adivine Lo pondré Como comentario Que ponga El nombre Del personaje Y que ponga Un comentario Gracioso Vale La bola Por aquí Gente Uy La bola La bola Está ahí Gente Vale A ver Ahí Venga Ah Yo no me curo Yo creo que sí que me curaba ¿No? No O no lo he hecho Lo he hecho tarde Creo que lo he hecho tarde Gente Venga Va Venga Que lo tenemos ahí Que es Que nos queda Un minuto Va No Bueno La he tirado Ahí adelante Lo pasará Bueno No pasa nada No siempre se gana Jugaremos más Con Baptiste La verdad Yo he made Vale Pues gente Pues vamos a dejarlo Por aquí Vamos a Terminar la partida Ha estado Bastante Bien Vale 120 A ver Que Cual Hemos Cogido Del pase Como nos llamaremos Nobles Pues claro Ah no No hemos hecho De 120 Todavía Amigo Bueno no pasa nada Me quedan Al día de hoy Me quedan 27 días Y no Mi reto es Conseguirlos todos Vamos ya por la mitad Y estamos a punto De conseguir ya Este Así que gente Habrá aparecido Un personaje De Overwatch En un momento Si me decís El nombre Y también Me decís El minuto En el que está En los comentarios Con un comentario También gracioso Lo pondré De comentario Fijado Y bueno Gente Hoy ha sido Un video Un poco Random Muy random Con la partida Han empezado El equipo contrario Trolleando Y es que No sé La verdad Es que No lo entiendo Así que gente Me despido De todos vosotros Nos vemos En el próximo día Que será Lo más seguro Que mañana Y Chao Chao No lo entiendo